Regresamos a más información y vamos al municipio de Palenque, donde la Fiscalía General del Estado de Chiapas realiza la investigación de la muerte de una persona en este municipio. Y de acuerdo a lo que ha dado a conocer la Fiscalía, se trata de una persona del sexo masculino que respondía al nombre de Humberto N. La Fiscalía informó que se tuvo el conocimiento de esta noticia criminal a través del reporte de la Policía Municipal, que informó que en el ejido Nuevo Esperanza, primera sección del municipio de Palenque, dos personas del sexo masculino habían resultado lesionadas por impacto de arma de fuego. Al arribar al lugar de los hechos, los elementos de la Policía de Investigación encontraron una camioneta marca Ford, color café, con placa de circulación del Estado de Chiapas, la cual presentaba varios impactos de arma de fuego, y al interior del vehículo se localizó el cuerpo sin vida de Humberto. También, a la entrada del ejido, fue encontrado Ociel, quien presentaba lesiones producidas por arma de fuego, y él resultó con heridas graves y fue trasladado a un hospital para su atención médica. La Fiscalía informó que se dará continuidad a las investigaciones para, de esta forma, iniciar una carpeta de investigación con apego a los protocolos. La Fiscalía informó que se dará continuidad a las investigaciones de la Policía de Investigación,